Bueno, a ver, para el que esté viendo esto en el canal secundario, vamos a reaccionar al vídeo de cultura de chatarra sobre Dana, que ha levantado la pelea entre ellos dos. El vídeo no sería este, el vídeo era en la mente de Dana, este, ¿vale? Fíjate tú el bombo que le ha dado a un vídeo, que en realidad tampoco es que la vaya a hundir, ¿no? Pero vamos a ver el vídeo que tanto ha ofendido a Dana, a ver qué es lo que nos parece. Tiene un cojón de Dislike, ¿eh? A mí me van a follar en Dislike también. Hombre, a mí esta intro la verdad no me parece adecuada, sinceramente. No me parece una intro adecuada porque, como bien he dicho en el vídeo que hemos grabado en el canal principal, tú puedes dudar, o sea, tú puedes no creerla. Evidentemente, yo, por ejemplo, en su momento no la creo. Ahora está enseñando medicaciones y cosas. Oye, pues mira, me cayó la boca porque yo no vivo con ella, ¿vale? Pero tú puedes no creerla, está en tu derecho. Pero existe la posibilidad de que te equivoques y realmente esa chica se haya recién querido suicidar. Entonces esta intro yo la veo fuera de lugar. Bienvenidos a un día más a Cultura Chatarra, aquí en Cripto, en un nuevo vídeo más. Esta vez voy a hablar de Dana Alcuati, youtuber que ya hablé, le hice la mente de, a propósito de un intento de suicidio. Y aproveché de hablar sobre el acoso de las redes sociales. Ah, entonces este no es el vídeo. Entonces este no es el vídeo, perdón. Este es un vídeo después. Entonces me callo con el tema de la intro porque a lo mejor ya es él peleándose con ella, no lo sé. En la mente de Dana... Este es... Yo he sufrido los tres tipos de bullying más populares. Entonces bullying verbal, acoso verbal, acoso físico, violencia física, porque sí, también me hicieron bullying físico durante una temporada en un campamento. Eso también lo he comentado en algunos story times de mi canal. Y también he sufrido, y creo que este es el único que realmente me ha dejado cicatrices hasta hoy en día, que todavía me afecta. Bullying por internet, bullying masivo online. Ya sé. Esta chica en su canal de lo que habla es de películas y libros y cosas así, ¿no? Yo le estaba echando un vistazo por encima y su contenido es de cultura, ¿no? Más que nada, ¿no? O sea, también habla de cosas personales, por lo que veo. Y de depresión también habla en su canal. Ya sé, ya sé, ya sé lo que van a decir aparte de que hice clickbait. Dana, no tienes que prestarle atención a los haters. Somos muchos los que te queremos y apreciamos y la opinión de ellos no te debe importar. Bienvenidos a un día más a Cultura Chatarra. Soy Cripto, su mapache favorito. Día de hoy vengo con otro video sobre la mente de un youtuber. En esta ocasión vamos a analizar a Dana Alcuati, Alcati. Dana, esta venezolana que se fue a vivir a Rumanía. Pero antes el disclaimer decían, pero recuerden que estos videos no son para nada clínicos, profesionales. Es netamente un ejercicio creativo. Pero cualquier conclusión que se saque acá no puede ser tomado como algo realmente serio. Para eso tiene que ir... Lo está avisando, ¿no? Aquí al principio del video, ¿no? O sea, en plan... Yo ya con esto ya me valdría. O sea, en plan, a ver... Esto no es un diagnóstico. ¿No? Un ejercicio creativo. Bueno, un video de entretenimiento, básicamente. Que tú digas, hostia, pero es que estás haciendo un video con mi suicidio, con un tema mío muy delicado. Lo vuelvo a insistir. En el momento que tú publicas las cosas en internet... Lo que pasa es que los youtubers no estamos acostumbrados a eso porque somos personas más de a pie. ¿Vale? Pero esto, con la vida de los famosos, se ha hecho toda la vida. Habrá gente que lo vea mejor, gente que lo vea peor, pero no es ilegal. Ir a una sesión de terapia y verlo con un profesional de la salud. Si bien es cierto, soy psicólogo. No estoy capacitado para dar ningún diagnóstico a la distancia. Dicho eso, partamos. Tanner Cuati es una persona bastante extraña en mucho sentido. Tiene una cercanía, creo, corríjame si me equivoco, con el satanismo. Le gusta bastante. Está viviendo en Rumanía y se fue de Venezuela. Es una persona de una cultura totalmente diferente a la que vive acá. A la vez, también he notado al transcurso de sus videos, de que su equilibrio mental o su salud mental no es óptima. Siempre ha tenido problemas. Me imagino que ansiedades. También he visto algunos grados de depresión. Debe tener algunos traumas también. Varios problemas que no puedo profundizar más allá, porque tampoco la conozco del todo. Pero sí, los videos que he visto de ella me han gustado bastante. Es una persona bastante culta. Si os dais cuenta, si os dais cuenta de este video, sí que tiene un gran número de porcentaje de dislikes, pero le ganan en like. ¿Vale? Para que veáis lo que ha mandado ella luego, mencionando a Cultura Chatarra. ¿Vale? Entonces, ¿vamos a utilizar la vara de medir para lo mismo? Toda la gente que dijo que hay que ver, que Dallas atacó a Dana y le provocó una cosa tremenda, ¿no? Con su fan. Vamos a tener la misma vara de medir, ¿no? Entonces, en este momento, ¿no? Desenvueltas en la vida, imagínense, para poder vivir en una cultura tan indiferente, a pesar de que, por lo que tengo entendido, tiene familiares allá. Así que eso le ha ayudado también. Pero, igual, Venezuela y Rumania son dos cosas totalmente diferentes. ¿Por qué hablo de ella? Y el día de hoy no voy a hablar específicamente de su mente, sino que lo que ocasionó algo en su mente por culpa de otras personas. Un fenómeno que yo vengo tratando en el canal de hace mucho tiempo. Específicamente desde la serie de Dallas, donde yo hablé del circo romano, del acoso, del ciberacoso, del cyberbullying, que reciben muchos creadores de contenido por el tema Dallas. ¿Y por qué han nombrado a Dallas en esta YouTuber? Porque Dallas tiene mucho que ver con lo que voy a hablar a continuación de su salud mental. Ustedes ya saben, porque en este canal se habló del efecto Dallas. Nosotros instauramos ese término, ¿cierto? Bueno, el efecto Dallas básicamente es porque todo el mundo habla mal de Dallas, todo el mundo piensa que Dallas es una mala persona. Y no solamente eso, sino que también todo el mundo espera que Dallas esté metido dentro de algún conflicto o alguna polémica, que inconscientemente, conscientemente, metemos a Dallas dentro de esa polémica. Les invito a ver el efecto Dallas para que entiendan mejor a lo que me refiero. En otras palabras, la mayoría de los creadores de contenido, la mayoría de los YouTubers y la mayoría de la gente que está en redes sociales, se escucha el nombre de Dallas, dice que es una mala persona, que es una mierda, que por qué lo ven, etcétera, etcétera. Yo lo he escuchado de una cantidad de gente y cuando uno le pregunta normalmente a esa gente, el 80% fácil nunca ha visto un video de Dallas, solamente... Porque sí, ¿sabes? Es como la peste. ¿Sabes? Es como la peste. Es como... No, no, este ya es malo. ¿Sabes? Yo me acuerdo cuando no lo conocía, ni siquiera conocía a mi Arellón y nada. Simplemente Dallas era como el meme en internet del que todo el mundo nos metíamos con él y punto. O sea, le podías decir cualquier cosa, ¿vale? Sin límite, lo que quisieras. Es como el saco de boceo. Oído. Imagínense, acá en Chile, la gente mira muy mal a Dallas. En la agencia de publicidad donde yo trabajo, cuando dije, oye, estoy haciendo una miniserie de Dallas, todos los publicistas que estaban ahí me dijeron, qué asco, ¿por qué hablas de Dallas? ¿Por qué hablas de esa persona? ¿Por qué hablas de ese weón? Si su contenido es una mierda. Y les pregunté a muchos de ellos si han visto, dices, ¿para qué? Si es una mierda. Entonces, hasta en Chile, existe el efecto Dallas. Cuando uno dice Dallas, piensa el tiro en algo malo, algo negativo. ¿Ya? ¿Por qué hablo de todo esto? Porque Dallas ha tenido una serie de debates con un montón de YouTubers. ¿Por qué? Porque en algún momento ellos dijeron algo malo de Dallas. Una o varias veces. En Twitter, en sus propios canales. Y así vimos a Beckdafack debatir con Dallas por un insulto que hizo Beckdafack. A Ketxal debatir con Dallas por una crítica a su libro y por insultos de Twitter. A DamaG, Alonro, he visto en redes sociales también que ha encarado a Dilantero Sin Imaginación, a C de Ciencia, a Quantum Fracture, a Wikiseba y un largo etcétera se han visto envuelto de no, es que tú has hablado mal de mí. Y hace poco, una pambisita creo que fue, empezó a sacar extractos de Dallas en donde hablaba mal de Dallas. Yo sé lo que está sucediendo. Había tela, ¿eh? Yo no sé si estará todavía. Yo no sé si estará todavía. Ya me imagino que habrá borrado los tweets, ¿no? Seguramente, ¿no? Y se pone a restregarle el culo, literalmente. Joder. 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 Es que tú no puedes pretender poner todas estas cosas y ahora si él viene y te responde. O sea, porque yo, por ejemplo, lo que tenía cuando yo estaba en contra de él, que a mí cada vez que él venía a discutir conmigo, yo discutía. ¿Y qué quiere? ¿Un directo? Vamos, un directo. ¿Y qué quiere esto? ¿Por qué? Porque, coño, porque yo estaba hablando de este tío y luego cuando él te venga a decir algo no te vas a poner ¡No me acoses! ¡No me acoses! ¡No me acoses! Como el Kido, ¿no? Coño, si no quieres que nadie te venga a atacar, no te venga tú con nadie tampoco. Lo estoy haciendo hoy en día. Los pambicitos, y yo dije, esto es un circo romano y están haciéndole daño a Dalas, pero a los pambicitos no le importa, quieren ver más sangre, quieren verlo más debatir. Entonces buscan a los creadores de contenido que han hablado mal de él y se lo pasan a Dalas. Dalas prende al tiro y empieza a insultarlo. Entonces lo he visto constantemente buscando con quién debatir. Y le dice, y más encima la forma que lo hace Dalas es horrible. Dice, ¡Oye, imbécil! Supe que hablaste mal todo este tiempo de mí. Eres un subnormal. Eres un imbécil. ¿A qué no te atreves a debatir conmigo y demostrarme todo eso? Yo te mostraré todo lo que dijiste mal de mí y te voy a dejar en vergüenza, en ridículo. Debate conmigo a ver si eres valiente, imbécil, subnormal. Así, así se enfrenta un Twitter. Entonces los pambicitos. Las formas de Dalas, a ver, en parte tú dices, bueno, es que después de haber leído que esa persona le haya dicho todo eso, pero yo creo que las formas del todo, bueno, ¿yo qué os voy a contar? Si yo me pongo igual que, ¿no? Cuando me tocan la polla. Pero bueno, correctamente no tendría que ser así porque si a lo mejor los tweets que tú has leído de una persona son de hace un año el más cercano, joder, a lo mejor no es para entrarle así, sino, oye, ¿te acuerdas lo que dijiste de mí? Pan, 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 pan. ¿Lo sigues manteniendo o te retractas? Y ya depende de lo que te conteste, pues entonces ya tú le entras o no, ¿no? Están así como, oh, 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 oh. Esperando que alguno diga que sí y ver nuevamente cómo Dalas destruye, humilla y deshumaniza a otro youtuber más. Ustedes me lo hicieron a mí, yo se lo haré al mundo. Básicamente eso está a la bien día. Un ser que está deshumanizando la mayor cantidad de creadores de contenido en busca de una venganza. Esto podría ser una serie, de verdad. No entiendo cómo nadie ha pescado Dalas para hacer un libro o una serie sobre su vida. Porque de verdad sería hasta entretenida la compraré a Netflix, estoy seguro. Pero tampoco me quiero desviar tanto. Como dije, Dana, esta chica que se ve tan tranqui, esta chica tan inteligente, esta chica tan guapa, tan linda, también cayó en el efecto Dalas. Y también habló mal. No una vez, varias veces. Creo que eran como todo año tirando chistes. Normalmente no todos son atas. ¿Que sube video también de compras de ropa de Howl y eso? Entonces, sube de todo, ¿no? Está que es heavy, pero muchas creadoras han tirado chistes contra Dalas. Y cuando ella, yo creo que, como ella es muy inteligente, debió haber sabido lo que está sucediendo hoy en día con Dalas. Y al sacar su extracto, sabía lo que se venía. Dalas contra ella. Y fue un poco lo que empezó a pasar. Pambisito, esto, dijo, antes de que me llegue todo el hate, quiero pedir disculpas. Y pide disculpas. No quiero más problemas, dice. Volvamos al principio de este video. Dije que era una persona que no sabía muy sana mentalmente, muy equilibrada. Como que se notaba que tenía problemas. Es como lo que decía con ocho. Cuando tú miras a ocho, tú no ves una persona que está 100% en su salud mental. Bueno, me pasaba lo mismo con Dana. ¿Por qué digo eso? Porque imagínense una persona inestable, como lo puede ser Dana u ocho. Una persona que tiene muchos fantasmas internos, muchos problemas que no sabemos cuáles son. Y viene todo este hate que a uno que está bastante equilibrado y con fuerza y todo. Cuando te llega el hate del pambisito, a mí también me llegó, es terrible. Te hace dudar de muchas cosas. Que Chal cerró su cuenta de Twitter con candado. Bekdafak se fue de YouTube por un tiempo. Ama G hizo un directo sintiéndose mal. Y así. Yo es que creo que no ha sido para el fan, ¿eh, tío? A mí me suda toda la polla, ¿eh? Todo lo que me caiga, ¿eh? A mí es que me suda toda la polla. Es que el mundo de la farándula, el mundo de la farándula es esto, tío. Tienes que estar preparado, tío. Tienes que tener la piel muy gruesa, tío. Y sí que verás lo que acabas de decir. El Verdafase fue de YouTube, el otro no sé qué, el otro no sé cuánto. ¿Todo es pa' qué te metes, tío? Si no estás preparado, ¿pa' qué te metes? Aquí se dice, si no sabes torear, ¿pa' qué te metes, Manolete? A mí es que me suda todo el rabo que vengan tres millones de personas insultándome todo el día. Es que me da igual. Si es que me la pela. A mí no me fue mal desde luego en ninguno de los dos debates en el sentido de hate, ¿eh? A mí no me fue mal. En el primero un poco más que en el segundo. Ya os lo dije yo, el otro día relacionamos a los dos directos que tuve con él y para mí el segundo lo gano yo, ¿eh? Igual que el primero digo que lo pierdo viéndolo hoy, en su día no lo pensaba, viéndolo hoy, sí, el primero lo pierdo, el primero es que digo unas cosas, vamos, que soy una liada, pero para mí el segundo lo gano yo. Y a la vista está que yo creo que he sido el único que ha ganado seguidores cada vez que ha debatido con Dalas. Los demás han perdido y han ganado hate más que seguidores. Sobre todo en el segundo debate. En el segundo debate me puse de 100.000 a 150.000 o algo así, una locura. Puedes hacer que una persona si tiene depresión por ejemplo intente matarse. Cripto, no seas exagerado, ¿cómo, qué youtuber va a tratar de matarse? Dana trató de matarse. Sube una foto o un video, no recuerdo bien, lo vi en Twitter rápidamente donde ella dice no quiero más, por favor, déjenme en paz, voy a estar internada un tiempo, voy a desaparecer de las redes sociales, me intenté matar. Sé que Dana en estos tweets que estamos viendo le está bajando el perfil a todos, está diciendo que no es culpa de Dalas porque se comunicaron por interno y terminaron todo bien ni tampoco culpa de los pambicitos, pero en verdad y si se puede inferir bien, si leen realmente bien, este lo está bajando el perfil, Dana, punto uno, porque no quiere más problemas, no quiere seguir teniendo o estando en medio de un debate, de una discusión, de si... Dalas o no tuvo culpa, quiere bajar la ansiedad social, no quiere más acoso. Estoy siendo internada en un psiquiátrico por intento de suicidio y probablemente pasen los días o semanas aquí, dependiendo de mi progreso, sin redes sociales ni comunicación, perdón por haberlo asustado, fue un breakdown producto de cosas que llevo acarreando desde hace meses, el mismo BPD y la situación de ayer innegablemente me causó demasiada ansiedad, que eso no es culpa de nadie, como informé, se habló en privado y se quedó en buenos términos por ambas partes, el daño no es culpa de la otra persona, aunque el estrés de la situación fue un detonante. Esto es culpable, esto es como, venga, no te culpo, pero sí, esto perfectamente, ¿vale? esto de no, no fue culpa de la otra persona, hablé con ella, quedamos en buenos términos, sí, pero la situación, fue el detonante, el estrés de la situación, esto para mí es, no les quiero tirar mierda a Dalas para que él no venga a decirme, oye, me estás culpando, ¿vale? Es como, me limpio las manos, pero ahí os lo dejo, ¿sabes? Os lo dejo ahí, aliades, poner la puntita a ustedes, ¿sabes lo que te digo? Poner la puntita a ustedes, aliades, yo me lavo las manos, pero hacedlo ustedes, y ahora los aliades, esto lo interpretan como, no, no fue culpa de Dalas, pero Dalas le tiró mierda en Twitter, y todos los pambicitos, el acoso, eso es lo que le ha pasado a miare, eso es lo que nos pasa a todos, por eso nadie quiere hablar, hay un montón de chicas que están calladas por culpa de esto, porque les van a hundir la vida, esto es un arma, esto es un arma increíble para ese bando, ¿sabes lo que te digo? esto es un arma increíble, y a su vez no quiere tener más problemas, tampoco quiere tener en su conciencia que la gente se sienta culpable, eso lo muestra una buena persona, pero la verdad es que sí, ustedes tienen la culpa y deben asumir la responsabilidad de decir, la embarramos, la cagamos, esto no debe volver a suceder, nunca más, bambicitos, a esto llegamos, Dalas, a esto llegamos, están contentos, y a mí me parece que eso no es suficiente, de hecho, hay gente que le sigue hateando a ella, gente que le sigue hateando, ¿en qué mundo estamos viviendo? Se trató de matar a una youtuber, una youtuber que cae en depresión por el cyberbullying, y todo ese cyberbullying viene porque insultó a otro youtuber y eso está mal, ¿qué mierda? Tengamos cuidado con lo que estamos haciendo, tengamos mucho cuidado con el hate y el cyberbullying que estamos haciendo, seguimos dándole, dándole al circo romano, le he pedido de mil formas a ustedes que dejen de hacerlo y lo siguen haciendo, buscan a quien cazar, lo cazan, lo ven caer, son felices, están por otro, se están convirtiendo en unos monstruos, lo de Dana no está bien, Dana no debería haber insultado a Dalas, Dana no debería haberse burlado de Dalas, Dana debería no hacer muchas cosas, pero llevarlo al punto de sentirse tan mal de querer perder la vida y pongamos que no trató de matarse, pongamos que no trató de matarse, pongamos que simplemente se internó en un psiquiátrico, ya, con eso, es demasiado, weón, es demasiado, paren, parece que hace falta llamar a los papás pambisitos y decirle, oye, corte el internet, estos cabros chicos están causando daño, no son todos los pambisitos, lo sé, hay varios pambisitos que están suscritos a mi canal, hay varios pambisitos que están por ahí, le está tirando al Dalas este, ¿no? O sea, ¿en qué momento se pone la cosa en contra de Dana? Si este le está tirando al Dalas también, ¿eh? Ah, mira, una hora y pico, ¿en qué momento se pone en contra de ella? Sería en este que íbamos a ver, ¿no? Redes sociales, pueden ver el video, pero, mucho a raíz de ese video, me preguntaron luego, ¿por qué tengo desactivados los comentarios? Porque antes los tenía activados, luego los desactivé, y fue porque tengo desactivados los comentarios, me preguntaron luego pero, mucho a raíz de ese video, me preguntaron luego, ¿por qué tengo desactivados los comentarios? Porque antes los tenía activados, luego los desactivé, y fue porque la mamá de Dalas, la mismísima mamá, se comunicó conmigo, me dijo que le había gustado el video, que ayudaba bastante a esclarecer las cosas, pero, sí podía desactivar los comentarios, porque había un montón de pelotudios, de verdad que lo había, y eran tantos los comentarios, que a mí me costaba filtrar cuáles eran los más estúpidos de todos, que algunos deseaban que realmente se matase, y cosas así, y me dijo, mira, todavía está mal ella, como para que llegue y lea ese tipo de comentarios, que le va a afectar aún más, por eso lo desactivé, y va a quedar desactivado, porque hubo gente, realmente pelotuda, pero a mí me llamó la atención, la madre de Dana, con taza con cultura chatarra, que quiero tocar en este video, algo que muchos repitieron como argumento, que no le creían, que quería matarse realmente, no le creían, que realmente se había tratado de suicidad, sino que, todo esto era, para llamar la atención, y no era primera vez, a ver, seamos súper claros en esto, y siempre he dicho, el beneficio de la duda existe, siempre, y hay que creerle, a la víctima, pero, no al 100%, uno puede tener la duda, uno no puede tratar, no hay que creer, siempre hay que creer, no, porque si te pones así, te viene una, como una que yo me sé, se te inventan historias rápidamente, y te mete preso, ¿sabes? ¿Cómo coño vas a hacer eso, de siempre tienes que creer a la víctima? No, hay que analizar, hay que analizar, hay que darle tu mano, pero hay que analizar. Alguien de mentiroso, pero tampoco, creer toda ciega, en algo tan delicado, como es el suicidio, no vamos a cuestionar, la veracidad, en sí de Dana, pero sí quiero hablar, de un fenómeno, que sucede bastante, y que creo, que puede llegar, a suceder también con Dana, que es esto mismo, que dijo la gente, las personas que utilizan, una supuesta depresión, o, la posibilidad de suicidarse, para manipular, o llamar la atención, algunos de ustedes, es que lo hay, como Kido, recordemos que Kido, lo que me hizo, que intentó tirarme contratos, no, que me tiró algunos, utilizando, que se iba a suicidar, incluso cuando se enteró, que las empresas, me lo dijeron, que me enteré, se puso a mandarle, más email, pero insultándoles a ellos, ¿eh? ¿Ha tenido alguna novia, algún novio, alguna vez, que decía, que si terminaban, él se iba a matar, eso es producto, de la inmadurez, yo la he tenido, yo la he tenido, que evidentemente, no iba en serio, ¿sabes? La inmadurez, es también, algo bastante tóxico, y es manipulación, pura y dura, más de alguno de nosotros, nos hemos topado, con alguien así, con una relación tóxica, donde una de las personas, decía que se iba a matar, si la otra, terminaba, y luego terminaban, y no pasaba nada, pero había escándalo, entre medio, ojo, han existido personas, que si se han matado, por desamor, no me estoy refiriendo a ellas, me estoy refiriendo a las personas, que lo utilizan, como una moneda de cambio, han conocido también, estas personas, que se cortan, y dicen que, claro, es que, eso ha existido en la vida, estos son otros ejemplos, yo he puesto el ejemplo, de lo de Kido, pero él ha puesto estos ejemplos, de cuando has ido a cortar, con alguna pareja, y te ha dicho, me voy a suicidar, como me dejé, a mí me ha pasado, a mí me ha pasado, y, y, y es que tú realmente, tú no conoces, a esa persona, que está en internet, para confiar, 100% en su palabra, o sea, tú puedes dudar, yo, sinceramente, dudé, que lo de Daná fuera verdad, ¿por qué? Porque a mí, su manera de actuar, no me cuadraba, prefieren sentir dolor, externo, ante el interno, eso es un problema también, pero hay personas también, que al ver, que esto, llamaba la atención, se cortaban, y daban ese discurso, pero no necesariamente, tenían una depresión, y nada, lo hacían para llamar la atención, ¿han visto esas personas, que utilizan, el tonito, edgy, depresivo, me quiero moririto, para llamar la atención? Bueno, esto tiene mucha escala, ¿y por qué estoy hablando de esto? ¿y por qué estoy hablando de Daná con esto? Porque hubo algo que a mí me hizo mucho ruido, a mí me cargó, todo el hate que llegó a Daná, por esto de Dallas, y ya sabemos, yo ya hablé de eso, hay un video completo, no voy a repetir los argumentos, pero, lo que a mí me molestó un poco, porque seguí de cerca el caso, porque me afectó, yo dije, chuta, mira lo que estamos llegando, a lo que yo había advertido, de estar llegando a un acoso, a un cyberbullying, tan grande, que la gente, se empieza a matar, o se quiere matar, o piensa matarse, pero insisto, había algo que me llamaba la atención, y que fue, que ella, al día siguiente, de su intento de suicidio, sube una foto, y dice, no sé si al día siguiente, o al mismo día, sube una foto, y dice, estoy acá, en la clínica, me imagino, a mí es que es lo último, personalmente, a mí es que es lo último, que se me ocurriría, en ese momento, te pones a poner un tweet, tío, y quién, ¿por qué lo tienes que contar en las redes? Mira, imaginaros por ejemplo, un caso, hay cosas, no todos se cuentan en internet, tío, no todos se cuentan en internet, o sea, por ejemplo, hay cosas, yo por ejemplo, tengo pensamiento, hacer un vídeo hablando de mi enfermedad del Crohn, ¿vale? Cuando ya la tenga totalmente controlada, con la intención de ayudar, a esas personas, que se la van a encontrar de nueva, ¿vale? Porque a mí me hubiera gustado, en su día, encontrarme, con una persona, que me lo explicase todo, como yo lo voy a hacer, ¿vale? Pero coño, no estamos hablando de algo tan fuerte, ¿no? Es una enfermedad, pero no algo tan fuerte, pero ese tema, ¿con qué intención lo tienes que contar en internet? ¿Por qué tiene que saber la gente eso de ti? ¿Por qué la gente tiene que saber que te has intentado suicidar? ¿Con qué intención haces eso? No sé, dadme posibles, posibles respuestas. ¿Qué intención podríais tener publicando un tuit? Dame el móvil, dame el móvil, que voy a poner un tuit antes de que me lo quites. ¿Para justificar su ausencia? ¿Qué pasa? Yo me voy de aquí una semana, y sí, a lo mejor decir, hostia, Javi, qué raro, sé si eres tú todos los días, estará liado, no sé qué, no aguanto. Pero tampoco pasa nada, llego y digo, perdona chavales, me he quedado dormido, la siesta, y me he levantado una semana más tarde. Y digo cualquier gilipollez, y hasta luego. ¿Vale? Que en una clínica general, en una clínica psiquiátrica, dice, estoy bien, ya me atendieron, estoy todo bien, me van a tener en observación, tengo que quedarme acá un tiempo. Perfecto, a ver, ¿qué es lo que me llama la atención de eso? No me llama la atención el hecho de que vayas porque es lo lógico, llama la atención de que el psiquiatra, y que supuestamente ya está en una sala de observación, haya permitido que se quedase con el celular, no solamente eso, que se sacase una foto y la tuiteara. A ver, si una de las causas de tu depresión o de tu intento de suicidio, o algo que te afecta a tu trastorno de límite de la personalidad, es que eres hipersensible y es que hay cosas que te afectan más que los demás, si ya has tratado de suicidarte, y el motivo son las redes. Y también te la saludo, ¿sabes? El primer consejo es que te eliges... O sea, el motivo son las redes y a ti el psiquiatra o el médico que esté allí te deja que cojas el móvil para avisarlo en Twitter, ¿no? O sea, que no tiene sentido ninguno. O sea, el motivo por el que tú has intentado quitarte la vida ha sido por las redes sociales y te van a ingresar y tú dices, dame el móvil que me voy a poner un tuit para desincitar a mis followers. Vamos por Dios. Lo que te puede hacer daño, de hecho, cuando te tratas de suicidar, lo más probable es que te internen para que te eliges del mundo un rato y descanses, te puedan hacer la cura del sueño, pueden hacer muchas cosas, te van a medicar. Si te dejan con el celular, te dejan meterte en redes sociales que no hay que ser un genio psicólogo para saber que en las redes sociales hay un montón de toxicidad. Ahora, si este psicólogo que yo creo que lo sabía o el psiquiatra que debió haberle preguntado qué hace y ella debió haber contestado que era youtuber e insisto, por muy fenómeno nuevo que sea un psicólogo, un psiquiatra, debe saber lo que significa ser youtuber y debe saber lo que le puede afectar el exponerse de esa manera. Por ende, cualquier profesional de la salud le hubiese dicho, aléjate de YouTube un tiempo, aléjate de la red, a las redes sociales. No te metas ahí. Solamente, si quieres usar tu teléfono, usa el de acá, no sé, o para llamar o recibir llamadas de las personas más cercanas. A mí me parece que tiene un montón de lógica lo que está diciendo aquí Cultura Chatarra, ¿eh? Y además, yo no veo que le tenga que ofender cuando se lo está diciendo con respeto. Yo no estoy viendo aquí ninguna falta de respeto por parte de este chaval. No te metas a redes sociales. Te voy a pedir que, por favor, por estos días, por lo que dure este tratamiento, por lo que dure la observación, borres las redes sociales. Es lo que yo creo que haría cualquier profesional de la salud decente que entienda este tema como afecta. No solamente eso pasó, sino que supuestamente quedó internada, internada después de tratar de matarte. Esto puede tomar un tiempo. Puedes estar internado un par de semanas. dependiendo de la gravedad del caso, dependiendo de cómo vaya evolucionando, puede llegar a estar un buen tiempo ahí. Y estuvo solo una semana. Ok, pero estuvo una semana donde estuvo tuiteando y, e insisto, dentro de las redes sociales, todo el mundo sabe que la más tóxica es Twitter. Estuve tuiteando, estuvo metiéndose en las redes sociales, estuvo haciendo e interactuando con diferentes personas durante su estadía en una clínica que me imagino yo que es una clínica psiquiátrica donde estaba en observación para, ¿por qué observan? Para que no se trate de matar de nuevo y lo logre esta vez. Para ver cómo evoluciona, para ver cómo enfrenta la realidad, para ver las causas también de tratar de matarse. A ver, insisto, cuando alguien se trata de matar es porque supuestamente no halló otra opción. No existe otra opción. Recuerden que alguien cuando tiene depresión o no tiene algún trastorno mental no piensa lógicamente, no piensa racionalmente. Entonces dice he intentado todo esto y no veo más opciones. ¿Ya? A pesar de que puedan existir no ve más opciones. Y siente que está sola, que nadie la quiere, que es un largo, etcétera. Que podemos hablar y ahondar más de la depresión a pesar de que lo he hablado desde Yuchul Han. Y puedo hablar del trastorno del límite de personalidad pero de hecho lo hablé también un poco en la mente de si quieren profundizar más. Psychoblog hizo un video muy bueno sobre ello. De hecho está la misma Dana habla de su propia enfermedad. Vayan a ver ambos videos. Pero si tú llegaste al punto de querer morir porque no hayas otra opción, porque estás demasiado trastornado, estás demasiado depresivo o algo te está afectando tanto, no te pueden dejar solo una semana al otro día estar subiendo una foto diciendo que ya está todo bien y estar interactuando en redes sociales. A no ser que no haya sido nada grave. Una falsa alarma. No, la verdad doctor es que yo dije que me iba a tratar de matar pero en verdad no. Todo esto que quería llamar un poco la atención que me sentía no sé cuál pudo haberse el argumento pero el psicólogo, el psiquiatra le dijo a ver, ¿no trataste de matarte nunca? No. ¿No quieres morir? No. ¿Está bien? ¿Sí? Te vamos a observar igual pero me dice que todo esto fue simplemente una llamada de atención nada más. ¿Sí? O sea, podría ser como un capricho o no sé. Sí, en verdad soy un poco caprichosa. Ok, te vamos a observar igual pero si tú no quieres morir veo que ahí no hay un problema vamos a ver si hay otros. Ahora, insisto, el trastorno límite de personalidad ella misma dice que lo tiene que está diagnosticada médicamente. Hay que creerle porque vamos a partir por el hecho de que no nos está mintiendo pero si es alguien que llama la atención tal vez ni siquiera tiene el trastorno límite de personalidad. Ojo, este video no es para desmentirla, para exponerla o para tratarla como una charlatana. Para nada. Pero sí quería hablar un poco de este tema para no quedar como la persona que a ver, sigo pensando que es terrible lo que pasó, sigo pensando a ver, los comentarios desactivados. Vamos a ver qué dijo ella, ¿no? Coño, le he dado a ver más por la cara. A ver. Voy a publicar mi respuesta al señor chatarra por aquí porque no voy a hacer que la borre luego. ¿No te cansas de masacrar el código de ética del psicólogo a cada vídeo que haces? En ningún momento yo afirmé ser víctima de la situación con Dalas. Hombre. Hombre. Este es el último que ha puesto Ornella. Hombre, a ver, no, es lo que hemos leído antes. No pones con Dalas pero pone, la situación fue ya el límite, ¿no? Fue el detonante. Esa vaina la espaculaste tú en tu primer vídeo sobre mí basándote en tu propia observación sobre datos que ni tenías. Cosa que es poco ética ya que yo no soy tu paciente y en caso de tener licencia de psicólogo podrían fácilmente revocártela. Al principio del vídeo ya se habla de que es un vídeo de entretenimiento, ¿vale? No es incompatible que una persona sea profesional en su trabajo y luego en YouTube haga cosas, ¿vale? Y aparte cuando él está diciendo que esto no es profesional ni está dando un diagnóstico. Mi intento de suicidio jamás fue por bullying. Tampoco fue culpa de Dalas ni de su fan. Ninguno de los causantes que tú te la pasabas afirmando en todos tus vídeos sobre mí. Y te lo dije mi respuesta de Twitter. Lo que sí me llevó a ese estado fue precisamente el mal manejo de la culpabilidad más un montón de cosas que te llevaba acarreando cosas que desconoces cosas que no son públicas. Pues chicas vamos a ver si tú publicas en tu día que el detonante fue el estrés de los últimos días y todo el bullying que te llegó tú me dirás. Jamás he justificado mis errores por contener por esa misma razón pedir disculpas públicas con Dalas pese a ser alguien que no me cae bien y solucionamos las cosas por privado. He dicho públicamente hasta el hartazgo que ni Dalas ni los pambisitos fueron los culpables de mi intento de suicidio. Hombre. Yo no sé cómo interpretar cada uno el mismo idioma que yo. Pero no ha sido culpa de Dalas pero sí que es verdad que la situación de estos días ha sido el detonante que ya traía cosas pero que esto ha sido el detonante si eso en mi pueblo es culpar con otras palabras ¿vale? Esto es lo que yo he dicho antes ¿vale? Por mucho que quiera decir la chica no yo no eso es lavarte las manos y que juzgue la gente ¿vale? Tú coges si no quieres culparle tú no coges y dices eso tú coges y dices que lo de ayer no tiene nada que ver que lo de ayer me suda todo el coño ¿vale? Lo de ayer me suda todo el coño yo discutí con Dalas porque yo me metí con él y yo me peleé con él yo lo he insultado él ha venido a pedir explicaciones y bueno me he equivocado lo de ayer de los pambisitos me suda todo el coño igual que algunas veces mis fans son los que van a meterse con otros ¿vale? ¿vale? Lo de ayer me suda el coño chavales lo vuelvo a repetir esto ha sido por otra cosa que yo vengo arrastrando hace tiempo ya está pero tú dijiste que no que no no ha sido culpa de Dalas pero ha sido el detonante no, 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 no eso no es no culparlo Dana ¿qué mierda tiene que ver considerarse feminista con tener problemas de salud mental? me considero feminista porque abogo por los derechos de las mujeres porque apoyo legislaciones como el aborto legal así como el apoyo feminismo razonable bla 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 no, yo no rechazo de forma categórica cualquier crítica hay personas que me han criticado en diversas ocasiones hombre, a ver ¿no estás aceptando la crítica? las cosas como son tanto en Youtube como en otras redes y jamás me he tomado la molestia de responder mi problema contigo y específicamente contigo es que estás escudándote bajo la fachada de ser psicólogo para poderte lucrar de polémicas de Youtube sin que se te reste credibilidad y mientras lo haces no solo rompes con los códigos de ética sino que generas estigma alrededor de las enfermedades mentales en tu último vídeo sobre mí hiciste afirmaciones como que la gente se corta por moda y me pusiste a mí persona a ver, es que la gente se corta por moda o sea, realmente seguramente haya muchísimos Youtubers y muchísimas personas ¿vale? que piensen lo mismo que he opinado yo en mi vídeo del canal principal oye, mira a mí si alguien me pidiese opinión yo sinceramente dudé de esta chica dudé de que de verdad hubiera hecho lo que ha hecho ahora yo no soy ningún experto me puedo equivocar ¿vale? o sea y yo creo que Cultura de Chatarra más o menos lo ha hecho sí, es psicólogo pero al principio del vídeo aclara oye que esto no es un diagnóstico ni es nada que esto es un vídeo de entretenimiento y os voy a dar mi opinión que sí que lo está haciendo desde la voz de un psicólogo y a lo mejor hay gente que se lo puede tomar más en serio le puede dar más felicidad que la mía que no soy una mierda ¿no? vale pero a ver chica es que no te conocemos no tenemos confianza contigo para confiar en ti ciegamente ¿vale? con los indicios que tenemos pues la cosa pinta apunta a esto pero siempre avisamos de que nos podemos equivocar si la gente nos da más credibilidad a nosotros que a ti es el problema al parecer según cuentan esta chica ya tiene indicios de haber querido llamar la atención en otras ocasiones con otras cosas ¿vale? yo digo que yo la primera noticia que tuve de ella fue la movida con Dalas si tu meta es mostrar el lado más humano de los youtubers pues toma nota de gente que sí hace bien esta labor como por ejemplo Shane Dawson que bueno cultura este tarra lo toma mucho en referencia ¿no? ¿os acordáis que quería hacer una serie con Dalas ¿no? a los Shane Dawson o como como Nobody un canal mucho más pequeño que primero intenta contactar con los youtubers que va a criticar para tener su lado de la historia cosa que jamás hiciste conmigo te aseguro que hacer esto es infinitamente más efectivo que basarte en especulaciones bueno a ver chica cada uno puede tener su opinión tío es que te puede molestar ¿no? pero es que realmente es que ese hombre puede tener la opinión es que ese hombre puede haber cogido en el primer vídeo y haber dicho claramente porque está en su derecho yo a esta chica no me la creo yo a esta chica no me la creo porque para mí no es normal que se haga una foto en Twitter no hay algo en todo y cada uno estamos en el derecho de opinar chicos que ya está lo único malo de haberle respondido a mojón chatarra es que ahora no va a parar de hacer vídeos especulando sobre mis temas personales y sobre mí procedo a bloquear a basura chatarra porque no quiero más negatividad de ese tema en mi TL pues vaya pues vaya pues yo sinceramente sobre este tema lo que os digo que para mí cultura chatarra no le ha faltado el respeto en ningún momento ha opinado porque ella ha hecho público el tema y va a haber gente que va a tener opiniones que te van a gustar y opiniones que no te van a gustar a mi hermano yo creo que ese hombre no ha faltado respeto en ninguno de sus vídeos así que para mí su vídeo es totalmente legítimo ¿vale? ¿que te molesta? pues mira chica la próxima vez tus intimidades las dejas en casa ¿vale? yo tengo muchas intimidades que no cuento aquí en Youtube ¿por qué? porque no quiero que esté la gente aquí opinando de si imaginaros que yo me pongo aquí a opinar oye pues mira ¿qué te digo yo? mi mujer me ha puesto los cuernos oye he pedido un préstamo porque no tengo para pagar la hipoteca oye mira me he peleado con mi abuela porque no ha venido al hospital a ver a mi hijo oye me he peleado con mi padre porque es alcohólico que sé pongo aquí nada de lo que estoy diciendo es verdad ¿vale? por cierto pero imaginaros cosas así tan 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 íntimas ¿no? yo creo que hay cosas yo sinceramente que creo que hay cosas que no se cuentan en internet ¿vale? es como por ejemplo lo del Bedafat no mira darme dinero que me hace falta porque no tengo para comer no porque no tengo para ir casero no churra ¿quieres dinero? aquí en Youtube aquí en Youtube se gana dinero ponte a trabajar aquí en Youtube ya no te digo que te vaya a buscar trabajo aunque también pero ponte a trabajar venga videitos directitos no sé qué no hay cuánto pum y ganarás dinero ¿vale? no utilices tus temas personales esta chica lo mismo esta chica lo mismo ¿con qué intención tienes que contarle a la gente que te acabas de intentar suicidar? yo es que no lo entiendo que sí que cada uno está en su derecho de hacerlo pero luego no te quejes de que la gente opine de que ay están cuestionando mis temas personales chocho ¿qué quieres? no a ti nada más que te ha gustado lo que te han puesto los aliades ¿no? que los aliades ya te digo yo a ti que el 80% te han puesto el mensaje porque el tema iba con Dalas si no nadie conocería a esta chica o sea yo con todos los puestos que estoy que hablo de todas las polémicas de todos los youtubers que sé quién son casi todo el mundo yo no sabía quién era esta gente esta chiquilla yo no sabía quién era lo sé porque tuvo la movida con el Dalas y tiene un millón de suscriptores pues los aliades lo mismo los aliades el 80% de los foreros de la Aracne el Kido la Miare la Aime todos han puesto un mensaje cariño mío te apoyamos mi amor la Antonia amor mío ahora que soy íntima de toda la vida y a lo mejor Miare sí la conocía porque es del mismo rollo ¿no? en plan el feminismo y estas cosas ¿no? pero todos la conocían que sí que evidentemente cuando a una chica así le pasa algo tan grave hay que apoyarla oye hay que mandarle ánimo a la gente pero va a haber gente que no te va a creer va a haber gente que te va a creer y va a haber gente que te va a creer pero yo te digo a ti que el 80% de este grupo que te ha puesto el mensajito era porque la cosa iba contra Dala ¿sabes lo que te digo? y es un arma muy potente contra Dala es un arma muy potente para decirle a Dala mira mira lo que provoca el acoso de Dala mira mira esto es lo que él busca que las chicas se suicidan por eso hay niñas que no hablan porque no es ni la punta de Elizabeth porque muchas niñas están calladas y no lo cuentan por esto esto es un arma súper potente y por eso me haré vamos a ver mira no no una polla no no puede ser se conocen de antes mire si la conoce lo ve pero yo creo aquí no me está apareciendo el tuit ¿alguien sabe el tuit que puso? ah que no estáis viendo la pantalla perdón estoy aquí con un lío de doble pantalla ¿alguien sabe que tuit puso Miare para apoyarla es que no es que no me funciona bien no no y miare también puso a ver espérate voy a quitar el front no esto es imposible tío esto es imposible tío ¿alguien sabe la es que Raticón es la es la la roba de la chica es que la Antonia tiene el acandado no ¿no es Raticón? ¿por qué no me lo encuentra tío? no esto es que está fallando por algo tío esto es que está fallando por algo porque lo había escrito mal vale es que este no es el tweet que le puso este es el tweet que le puso respondiéndole pero citó este tweet y puso algo como la gente no sabe dónde está el límite tío es que esta foto ¿en qué momento te haces esta foto tío? ¿en qué momento te haces esta foto? ¿en qué tío? tío 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 Deleznable. Esto es insostenible, llamemos la cosa por su nombre. Nunca sabes cómo es la vida de la persona que está al otro lado de la pantalla, cómo está su salud mental y el daño que puede hacer tus palabras. Justo ayer se hacía un hashtag contra el bullying. Es deleznable. Este tuit de Miare está culpando directamente a lo último que ha pasado. Para mí, desde mi punto de vista. Nunca sabes cómo es la vida de la persona que está al otro lado de la pantalla. Justo ayer, que recuerdo además, había más tuits. Mira, a ver qué dice aquí. Si no quieres que la hagan bullying, porfa, deja de mencionarla y darle el retuit. No tengo nada en contra tuya, pero mucha gente sé que te odia, está insultándola, solo porque se enteraron de que son amigas. Se nota mucho la diferencia de respuestas a su tuit antes y después que vos te metas. Date cuenta que el que la mezclen con vos en esta situación, tan delicada, es terrible. Lamentablemente sos una persona muy odiada. Hablando solo estás perjudicándola. El daño ya lo hiciste, pero porfa, María. Ascente de seguir opinando si ella te preocupa. No sé si te das cuenta de la tremenda barbaridad que estás diciendo y de que no eres el único que lo ha dicho. Es que es verdad, María. Nadie te quiere a tu lado, tío. A ti y a su lado, tía. Con esto no hacéis más que confirmar un comportamiento mafioso por parte de mis detractores y la intención de aislarme sea justo o no. No, María. Es que tu intención con este tuit, ¿vale? La estás apoyando con segundas, María. Yo no veo aquí un apoyo sano. Sinceramente. Perdonadme si soy mal pensado. Pero yo aquí no veo un apoyo sano. Yo aquí veo un apoyo con la intención de tirarle mierda al otro. Sinceramente, ¿eh? Y objetivamente, ¿vale? Un mensaje de apoyo es el que le ha puesto ella antes, en respuesta a ella. ¿Vale? Pero en este mensaje, culpando directamente al bullying que ha sufrido en estos días atrás, que la gente ataca y no sabe lo que hay detrás, no sé qué, no sé cuánto. No. Yo aquí no veo un apoyo sano. ¿Vale? Sé que debería ser libre de poder opinar sobre lo que se te antoje, pero en este caso la vida de una persona está en peligro. Incluso sus amigos más cercanos están diciendo que dejen de echarle la culpa al otro porque eso solo la perjudica. Estáis malitos de la cabeza. En mi tuya hacia ella no hago más que mandarle cariño y apoyo. En ningún momento he mencionado a ningún señor de nada. Eso lo habéis patillado vosotros de vuestra santa obsesión. Claro, claro, Miare. Claro. En ningún momento. Claro. Claro, Miare. Ya vemos a las cosas por su nombre. Nunca sabes cómo es la vida de la persona que está al otro lado de la pantalla. ¿Con quién se ha peleado a través de la pantalla, Miare? ¿Con quién se ha peleado a través de la pantalla, Miare? Por lo menos, Miare, cuando hagan las cositas, porque tienen la misma, tienen la misma que tu madre. Tienen la misma que tu madre. Tu madre sabe lo que hacía muchas veces y ella me lo decía y si es capaz que lo niegue. Si es capaz que lo niegue y que lo tengo aquí guardado. ¿Cómo me lo dice? Tu madre sabe qué es lo que hacía, Miare. Que muchas veces yo ponía un tuit y lo sigo haciendo a día de hoy. Porque la he visto. Y conmigo lo ha hecho. O sea, contra mí lo ha hecho también, porque la he visto. Tu madre cogía y me decía. Ja, ja, qué tuit más bueno has puesto en contra de Dalas. Toma, toma. Y me mandaba algo para que yo pusiera en contra de Dalas. Le daba retuit y luego quitaba el retuit. ¿Sabes? Como lo tiro aquí para que todo el mundo lo tenga repercusión. Pero luego me lavo las manitas. Pues no te laves las manitas, Miare. Cuando hagan las cosas, por lo menos da la cara. Si tu opinión es que eso ha sido causado por la pelea que ha tenido con el otro, no te escondas. Coño. Dilo. A ti te hizo lo mismo, Lina. Es verdad. Cierto. Cierto. A ti te hizo lo mismo. Retuiteó el tuit y lo quitó. Por eso te creo, ¿no? Porque es verdad y lo he demostrado muchas veces. Que nunca miento con esta gente. Y esta gente, aquí está haciendo lo mismo. ¿Qué coño me estás contando, María, de que tú en ningún momento has mencionado ni has culpado al otro? ¿Qué me estás contando, María? Si estamos aquí todo el mundo leyendo este tuit. Diciendo, justo ayer se hizo un hashtag contra el bully, tío. Si ella está diciendo que ella tampoco en su comunicado lo aclara, porque ella dice, no, esto ha sido por cosas que estoy arrastrando, pero lo último ha sido el detonante. No me cojas tú y digas aquí, justo ayer se hacía un hashtag contra el bullying. ¿Estás culpando al bullying, María? ¿Estás culpando al bullying que esta chica tuvo el día antes, no? Hombre, María, es que no hay nada que me toque más los cojones que utilicen esto como arma para su beneficio. Porque, al fin y al cabo, si la chica realmente se ha suicidado, que yo lo he dudado, pero bueno, ya os lo he dicho, me he podido equivocar, y oye, si realmente la chica se ha querido quitar la vida, esta gente lo está utilizando para su beneficio, tío. Es que lo está utilizando para su propia lucha de mierda. ¡Hombre! Es que lo están utilizando para su puta lucha de mierda. ¡Coño! ¡Dale un mensaje de cariño! ¡Dale un mensaje de apoyo! ¡Pero no para ti! ¡No para beneficiarte a ti! ¡Coño! ¡Con la obsesión que tienes con el otro, tía! ¡Quítatelo ya de la cabeza! ¡Coño! ¡Mándale un mensaje a la otra de apoyo! ¡Cariño! ¡Lo siento mucho! ¡Recupérate de lo que necesites! ¡Estoy aquí! ¡Pero no pongas esta puta mierda culpando al otro! ¡Coño! ¡Quítate al otro yo de la mente, mierma! A ver si Win Mitchell lo sustituye, hija. ¿Ya querés tan amiga de él ahora? Irán al perfil de este señor al que le di retuía a burlarse de la misma forma... Bla, 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 bla. En fin, la misma mierda de siempre. Y es lo que os digo. Es lo que os digo. Esta gente lo utiliza para su propio beneficio, tío. Para su propio beneficio. Cuando tú quieres apoyar a una persona, le pones un mensaje de apoyo. Pero que coja miare y ponga... A ver qué más respuesta tiene aquí. A ver, esto es la bomba. Y a ver... No. Y ya está. Todo el mundo tirándole mierda. Mira. Mira, aquí le está poniendo uno a este mensajero. A ti no te importa Dana ni su salud. Solo te importa que lo que pasó tenga que ver con Dalas y así poder seguir con tus mierdas. Aprende de Dana un poco. Que a pesar de todo ha pedido perdón y han llegado a un acuerdo mutuo. Cosa que tú ni en sueños harías, hipócrita. En toda la boca, coño. Gracias, Víctor. En toda la boca. Me sorprende que hable de bullying cuando ha sido la persona que más ha abusado de su condición de mujer para desatar un tornado de ira en contra de los que no piensan como tú y tu madre. Es que es tremenda, tío. María, cállate mil años. Tanto tiempo te apoyé, pero por Dios. Este tema no te toca tocarlo. Menos cuando tú misma has estado hablando y haciendo público el problema con Dalas. ¿Qué hay de la vida de él y su salud mental? Sí, muy maltratador, pero pruebas tú no nos das. Es que es tremenda, tío. Es que es tremenda, tío. Es que utiliza una cosa tan grave que le haya pasado. Pa' meterle mierda a Dalas, tío. Nada, pero intentar arruinar a la vida de alguien con denuncias falsas no se considera bullying. Contra el bullying, pero bien que no hace caso a la justicia. Miente, sé victimista y trata de hacer una especie de heroína más falsa que el día que ella dijo que te amaba. Deja de echarle leña al fuego. Lo de Dana es más complejo que la amenaza de denuncia que ella ha arreglado. El Dalas no sabía cómo estaba ella realmente desde el respeto. No uséis lo que le ha pasado para atacar a nadie. Es que es tremendo, claro. Es que está claro, tío. Todo el mundo se ha dado cuenta de esto. Es que ha utilizado... Madre mía. Sí, lo de la parte de los voci.